En un país de muros se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde en los sublime detrás de un nuevo encuentro que derramaba sobre la ciudad. Adrenalina desarmada, abre grietas ota, nada recicla esta confección. El choque no se puede evitar. Y está tan contenido que se hace invisible y es la ver viendo abajo de tu hogar. Adela, adela, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Muy lejos del mar se encierra otra sal. Se crece en sus ojos con un despecho que nunca deja dormido. Hace de ser rociero, mordiendo tu dulzura y cuando está bien se muere la escuela. Nada porque quiere morir, pero no sabe cómo. No quiere ser feliz, ni quiere descansar. Mira a dónde dejar la basura, pero no sabe cómo. Nadie está salvo de la verdura, pero amor me toca. Muy lejos del mar se encierra otra sal. Y el perro que se encierra otra sal. Y el perro con hambre, perro con bolas, un perro amor explota. El amor explota, corra al lado que viene bala, el amor explota, un amor perro no se controla, un perro amor explota. Un perro amor explota, un perro amor explota, un perro amor explota. Un perro amor explota, un perro amor explota, un perro amor explota.